Hoy vamos a hacer masa para preparar una buena empanada Vamos a utilizar 400 ml de agua 100 ml de aceite 25 gramos de levadura 1 cucharada de postre de sal y 1 cucharada de postre de azúcar 600 gramos de harina de fuerza Para empezar pondremos el agua El aceite de oliva Y vamos a deshacer la pastilla de levadura prensada o levadura fresca Mezclamos bien para disolverlo Ahora añadiremos la cucharada de sal y la de azúcar junto con la harina Lo mezclaremos un poco Y ahora iremos añadiendo la harina junto con el preparado de antes Iremos mezclando ¡Gracias! Cuando veamos que con la espátula ya lo podemos seguir mezclando Pondremos la harina que nos ha sobrado encima de la encimera Y seguiremos amasando a mano Si nos hace falta un poco más Con cuidado añadiremos una pizca más de harina Nos tiene que quedar una masa Suave y esponjosa Si queda un poco pegajosa No pasa nada Mejor Si queda un poco pegajosa 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 Una vez lo tengamos bien amasado lo taparemos con un trapo húmedo, dejaremos durante 45 minutos o una hora a que doble su volumen. Una vez pasado este tiempo volveremos a amasarla, añadimos una pizca de harina para trabajar y le sacaremos todo el aire y amasaremos bien otra vez, volveremos a taparla y dejaremos que vuelva a doblar su volumen y ya tendremos lista la masa para hacer una rica empanada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!